Estamos en la primera semana de esta restauración y consagración Adiós Padre, por medio de Santa María de Guadalupe Este es el podcast que acompaña estas reflexiones semanales A las que los invitamos, si usted todavía no se registra, por favor Todavía está muy a tiempo de registrarse y poder recibir el email, el correo electrónico diario Que también va a incluir la posibilidad de recibir el video, el audio, el audio diario Y luego cada semana estará recibiendo también estos videos podcast Que nos estarán acompañando para ir caminando, para irnos animando e irnos motivando Como hermanos en Cristo, como caballeros de Colón, como hombres Y estoy muy contento de estar acompañado Luis Guevara, Padre Agustino Torres Nosotros junto con Jesús, con Santa María de Guadalupe, con San Juan Diego Estaremos caminando juntos con ustedes este proceso de restauración y consagración Padre, ¿qué tal? Bienvenido Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así bien, un saludo muy cariñoso Los noto algo serios Es que estamos en la primera semana de la consagración Así es que me imagino Luis, ¿cómo te sientes en estos días? Pues tú ya estás acostumbrado a esto, pero yo aquí apenas haciendo mis pininos en este tipo de podcast Así que encantado de estar aquí Así es, y bueno Luis, algo que vimos en esta primera semana que llevamos en estas reflexiones De entrada, en el día uno, se nos dice que somos hijos amados Y es algo que yo cuando lo leí la primera vez, como que me cayó de sorpresa Digo, en algún momento ya lo había escuchado yo, ¿no? Pero como que hacer ese reenforzamiento ¿Qué significa para ti Luis, como hombre, no? Ese reconocerte o que de pronto alguien de la nada, por así decirlo, venga y te diga Oye, tú eres hijo amado, hijo amado de Dios Sí, yo creo que en especial en esta época, en este tiempo Es muy fácil distraerte con tantas cosas que pelean por nuestra atención Creo que desde que nació mi primer hijo Me ha ayudado a reflexionar en mi bautizo El haber estado ahí y entender estas palabras De que busco para mi hijo en el bautizo La salvación El que entender, él también ahora es hijo de Dios Pues te abre los ojos a lo que Entonces si soy hijo de Dios ¿Cómo debería de vivir? Diario, ¿qué significa? Y la verdad es que el tener hijos te ayuda todos los días a recordarlo Pero no cabe duda que las cosas en la sociedad Buscan distraerte de esa realidad de ser hijo de Dios Y que precisamente, ¿no padre? Ustedes como religiosos, como consagrados a Dios Tienen que vivir esta realidad constante, ¿no? De reconocerse hijos para dar ese testimonio Pero que no es exclusivo, ¿no? No hablamos de que, bueno, pues ustedes, bueno Porque son religiosos y porque, bueno Tú eres sacerdote, padre Pero esta es una invitación para todos los hombres, ¿no? A ir reconociendo esta parte de ser hijos Sí, este Omar y Luis Este, me impacta, ¿verdad? Como muchas veces en la sociedad Parece que todo va en contra de esta identidad como hijo Que todos tenemos que ser hombre, ¿verdad? Yo ya quiero ser grande Ya quiero tomar decisiones Parece que toda la sociedad está construida Para que nosotros podemos independizarnos, ¿verdad? Pero la realidad es que sin esa fundación de ser hijos No podemos entrar en esas relaciones Y en mi experiencia pastoral Lo que noto es que muchas veces Los problemas que tenemos como hermano Como padre Como esposo Tienen su raíz En nuestra falta de entendimiento De que somos hijos Y esto me pasó una vez rápidamente Este, cuando fui al camino de Santiago Y este, sentí, ¿verdad? En el silencio del camino Una voz que me pregunta ¿Y por qué viniste? Y mi respuesta Llevé un grupo Mi respuesta fue Este, vengo a pastorear Estos hijos espirituales, ¿verdad? Sí, sí Esa palabra repitiéndose Hasta que yo llegué a un punto De que tenía que reconocer Estoy aquí porque yo soy un hijo Un hijo amado Y es difícil explicar El impacto que sentí Cuando se me cayó el 20 Como decimos, ¿verdad? Yo soy un hijo Un hijo amado Vine a hacer tantas cosas Pero la realidad Dios tenía un propósito Mucho más grande Y es de restaurar Mi entendimiento De mi propia filiación Y que precisamente En esta primera semana Estamos caminando En esta filiación Estamos recuperando Esta filiación Y Luis Algo de los aspectos Y escuchando a Padre Es una realidad La mayoría de nosotros Los hombres Buscamos Padres Por así decirlo Una figura Quien seguir En el mundo moderno Pues no sé Artistas Músicos Atletas Que se convierten En nuestro modelo Que queremos De alguna manera Emularlos O imitarlos Digo, ahora es bien común Todos los niños No sé De 10 años para abajo Quieren ser Messi O Cristiano Si les gusta el fútbol O sea Todo esto Entonces Cristiano católico Cristiano católico Sí Así como mi hijo Mi hijo se llama Cristiano Y le digo Bueno Tú ya Lo que sea Vas a ser Cristiano Toda tu vida De esa no te escapas Pero Luis La importancia De también reconocer Que hay un modelo Superior A esta filiación Y ese modelo Superior En primer lugar Y por sobre todo Es Jesús ¿Qué significa Para Luis esto? Reconocer Que tenemos Un verdadero modelo De hijo Ante el padre A mí Con lo que dices Me hiciste pensar En esta exhortación Del obispo Olmsted Firme en la brecha Como me sorprendió Leer que Todos Por ser hombres Estamos llamados A la vocación De ser padres Aunque no tengas Tus hijos Estás llamado A ser padre Entonces Tiene sentido Que también Busquemos Naturalmente Esa figura paternal En nuestra vida Ese modelo Entonces Las palabras De Dios Que escuchamos De Jesús Que nos invita Cuando sus apóstoles Le piden Enséñanos a orar Poder decir Junto con él Padre nuestro Es algo que Bueno Nos es difícil Entenderlo Es un misterio Hermoso Y que Dios Nos va Revelando Poco a poco En nuestra vida Y nos lleva Toda la vida A descubrirlo Y bueno Pues me encanta De estas reflexiones El cómo Precisamente Como lo decía el padre El ser hijos La identidad De hijo Es el cimiento Es la fundación De nuestra vida Entonces Es entendible Que constantemente Estemos buscando A ese padre Que nos da Esa identidad De hijos Y que Padre Precisamente Obviamente No También tenemos A esos hombres A esas mujeres A esas personas De fe Que ya han hecho Este camino Y de manera particular En esta restauración Y consagración Tenemos la figura De San Juan Diego Que de muchas maneras Nos representa A todos los hombres Que estamos De alguna u otra manera Buscando a Dios Que vamos camino a Dios Que a veces Le tenemos miedo a Dios Me encanta En el Nicarmo Pues que literalmente Juan Diego Le da la vuelta A la Virgen Le dice Madrecita Santa Hoy no puedo Mañana vuelvo Ahorita tengo Otras preocupaciones Y padre Que tan importantes Estos dos aspectos No reconocer Que tenemos modelos Como San Juan Diego Que podemos emular A otros Que realmente Quieren Quieren vivir Esta afiliación Pero también Reconocer Que muchas veces Pues le damos La vuelta a Dios Claro Este Me parece Que todo El Nicar Mapua Claro que es La historia De las apariciones De la Virgen De Guadalupe Pero en otro aspecto Podemos decir Que es la historia De la realización De la vocación De San Juan Diego O sea Quien en verdad Es la protagonista De esta historia Estamos siguiendo Estamos siguiendo A Juan Diego Él empieza Siendo Juan Dieguito Es como Es En el agua Algo Muy cariñoso Muchas veces La gente nos dice Ah tú eres mexicano Porque siempre dices Hito Diosito Hijito Luisito Luisito Y es algo Me parece Precioso De esos raíces Que ahora En español Lo estamos viendo Pero vienen de raíces Indígenas Es precioso Pero a través de eso La Virgen Estaba comunicando La vocación De Juan Diego Que se hizo padre Parece No sabemos Parece que no tuvieron hijos Él y su esposa Pero luego Él se convirtió En padre ¿Verdad? De mucha gente Que se Millones Millones De personas Que se convirtieron Al escuchar La historia Que él había vivido Y yo creo Que ese Como Un modelo Fantástico Para cada hombre ¿Verdad? A través De recibir Ese cariño De la Virgen De saber Que un día Nos va a tocar Ser padre Pero tenemos Que recibir Ese amor De la Virgen Y luego Desde ese lugar Empezar A dar Ese amor Paterno A los demás Me está Pareciendo Y Luis Lo has mencionado En un par De ocasiones Como padres Y me gusta Nos lo dices Te estás preguntando Y estás cuestionando Oye ¿Cómo estoy viviendo Un padre? Un padre aquí En la tierra Y creo que también Eso es un gran problema De nuestra sociedad La ausencia del padre El día de hoy Y qué consecuencias Tiene eso Entonces También comparto contigo El invitar nuevamente A todos Esta va a ser Una oportunidad Precisamente Para Sanar Para Aliviar mucho De ese sufrimiento Que tal vez Alguien ha vivido Por la ausencia Por la ausencia De un padre Pero Como lo comentamos Precisamente Tú también Estás llamado A ser padre Y qué significa Eso en tu vida Diaria Cuántas No nacimos solos Obviamente Tienes un padre Una madre Y vivimos en comunidad Y qué significa Ese vivir en comunidad También es impresionante Ver cómo La La sociedad Nos busca Aislar Busca Hacernos creer Que solos podemos Y como que Mientras Más solo Y menos dependencia Tengas de los demás Más exitoso eres Y qué gran mentira Es eso Al contrario El entender Que estamos Hechos Para los demás Es entregarnos Como decía El padre Agustino Eso es Eso es Lo que Estamos buscando Restaurar Con esta Preparación Para consagrarnos A Santa María De Guadalupe El Reconocer Nuestra Filiación Al padre Y el impacto Que esa Ese imitar Esa vocación De ser padre Tiene En todos aquellos Que nos rodean Y yo creo Que nos vamos A quedar Con esta Invitación Padre Agustino Antes de terminar No sé Mientras escuchaba Luis Si los escuchaba Yo creo Que Bueno Obviamente Le vamos A pedir Que nos De la Bendición A todos Aquellos Que ya Empezamos Este Peregrinar Hace Unos días El 2 De noviembre Pero aquellos Que se nos Van a unir A partir De este Video A partir De estas Palabras A partir De esta Invitación Y de manera Y de manera Si nos Regala Invitándolos Señor Guadalupe En este Caminar Para que Podemos Volver A ser Hijos Para poder Ser Buenos Padres Pedimos Todo esto En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Que la Bendición De Dios Todopoderoso Descienda Sobre Ustedes Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Será Hasta La Próxima